La princesa Leonor puso el ejemplo en el uso del cubrebocas y pidió a su padre, el rey Felipe VI de España, que se pusiera la mascarilla durante un evento público que encabezó la realeza española. El momento en el que la princesa de Asturias, Leonor de Borbón, se dirigió de manera discreta a su padre para que éste se colocara el cubrebocas fue captado en vídeo que rápidamente circuló en la red. En el vídeo se puede ver al monarca asentado entre la princesa Leonor y la reina Leticia tras haber pronunciado un discurso en honor de las víctimas de COVID-19, sin embargo, el rey ya no portaba el cubrebocas, hecho que notó la adolescente de 14 años y con gran elegancia le hizo notar a su padre. Tras el llamado de la heredera al trono de España, el rey Felipe VI se colocó la mascarilla en tonos oscuros como el resto de la familia real. La heredera al trono español protagonizó el momento durante la ceremonia celebrada con sobriedad en el patio de la armería del Palacio Real el pasado jueves, en donde el rey pronunció un discurso en honor a las víctimas de COVID-19. En el recinto al aire libre se congregaron, además de los reyes y sus hijas, miembros del gobierno, los principales cargos de la Unión Europea y de la Organización Mundial de la Salud. Durante el evento se recordaron a las víctimas fatales del COVID-19. Además quedó en evidencia la influencia que tiene la princesa Leonor, hereda al trono de España, sobre su padre. La joven princesa puso el ejemplo para el uso del cubrebocas, artículo que se ha pedido portar para minimizar el riesgo de contagio de COVID-19.